Hola, ¿qué tal? Soy Óscar de Blecoic.com y en este vídeo te voy a enseñar cómo librarte de todos los anuncios que ves por Internet con esta cajita, que a lo mejor te suena. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar otra vez, encantado de veros otra vez y estoy aquí para explicaros un tema que me ha gustado bastante, que se llama Pijol, y que se trata de un bloqueador de publicidad en Internet que funciona por DNS. Ya sabéis que en Internet suele haber páginas que entran y eso es una locura de publicidad y abusan un poquito del sistema. Y para bloquear todos estos popups y cosas que no queremos ver o que son demasiado intrusivas, existen algunas opciones como adblockers y cosas que instalas en tu navegador. Pues en este vídeo te voy a enseñar un sistema que no necesitas instalar en ningún sitio, simplemente configurarlo como servidor DNS. Ese sistema se llama Pijol, es opensource, está bastante bajo y se puede montar en una Raspberry Pi 0 que tengo aquí. Es un sistema muy sencillo, opensource, bastante fácil de configurar que puedes tener funcionando en apenas media hora. Así que en este vídeo sin más dilación te voy a explicar de qué se trata, cómo funciona, cómo instalarlo y qué opciones nos da para bloquear los anuncios molestos en Internet. Para poder instalar el sistema Pijol necesitamos una Raspberry Pi. Yo voy a utilizar la Pijol con Wi-Fi que es la más pequeña, bastante barata y no consume casi nada. También una tarjeta de memoria de al menos 16 GB y un alimentador de corriente USB. Para dejar un sistema decente también voy a utilizar una caja original de Raspberry Pi 0 que es opcional y de hecho puedes imprimir una si quieres en 3D o como tú quieras. Lo primero que hay que hacer es cargar el sistema operativo en la tarjeta SD. Para eso yo voy a utilizar Valena Etcher, un programa muy conocido que es exactamente para eso y seguramente has utilizado en otras ocasiones. En cuanto al sistema operativo voy a instalar Raspberry Pi OS en su versión Booster Lite. Es el sistema más ligero y pequeño ya que no dispone de entorno gráfico de escritorio ya que no lo vamos a necesitar. Una vez cargado el sistema operativo y para evitar tener que conectar un teclado y un ratón, así como un monitor, vamos a activar la conexión SSH y definir la configuración Wi-Fi para que se conecte automáticamente. Para eso hay que crear dos archivos en la partición boot de la memoria SD. El primero debe llamarse SSH en minúsculas y sin extensión. El segundo es vpa-supplicant.conf, donde definiremos la configuración de nuestra red Wi-Fi pegándole este código. Debes abrirlo con un editor de texto tipo Sublime Text o blog de notas, no vale el Word o cosas similares. Por supuesto en la descripción de este vídeo te dejo un enlace con todos los detalles para que lo copies cómodamente. Una vez que tenemos este paso listo ya podemos insertar la tarjeta de memoria en la Raspberry Pi, meterla en su caja, conectar la alimentación y olvidarnos de ella por el momento. A partir de ahora nos comunicaremos con la placa de manera remota utilizando una conexión SSH. Debes utilizar un programa cliente SSH como PuTTY o otro similar. La dirección a la que debemos conectar será raspberry.local. La primera vez que te conectes verás un aviso que debes aceptar. Y si lo has hecho todo bien verás que se te pregunta por el usuario y tu contraseña. Entraremos con el usuario pi y contraseña raspberry en minúsculas. Por supuesto dejo de tu mano que cambies esa contraseña por defecto con el comando PASWD. Ahora viene lo interesante y vamos a instalar el sistema pi-hole. Para eso vamos a hacerlo en modo administrador tecleando primero sudo su. Y a continuación pegamos esta línea que hace todo el trabajo sucio por nosotros instalando todo lo necesario. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet puede durar más o menos, pero es en torno a 10 o 15 minutos aproximadamente. Durante el proceso podrás ver una serie de pantallas de configuración donde se te preguntarán varias cosas. Aunque podremos afinar algunas cosas, aquí lo que vamos a hacer es utilizar todas las opciones por defecto. Una vez completadas todas las pantallas el sistema descargará todo lo necesario, configurará los paquetes y nos mostrará una pantalla final que es muy importante antes de cerrar. En esta pantalla final podremos ver la dirección IP fija asignada al sistema, la dirección del entorno de la administración, así como la contraseña del administrador que ha sido generada automáticamente. Aquí es el único momento y la última vez que puedes ver la contraseña del administrador, así que anótala en un sitio seguro. Ahora ya podemos entrar en el panel de la administración web mediante un navegador escribiendo la dirección IP que nos ha proporcionado el instalador. Tienes que tener en cuenta que la que te asigna a ti puede ser diferente de la mía. Lo primero que va a mostrar Pijol son las estadísticas de funcionamiento y esto lo puede ver cualquiera. Pero para poder tocar cualquier opción de configuración será necesario identificarse con la contraseña que has anotado antes. Ahora podremos ver todas las opciones completas, pero las más importantes son la whitelist y la blacklist. En whitelist podremos añadir sitios de confianza o páginas web preferidas y también dejar una anotación. Pulsamos sobre Add to whitelist y esta web nunca será bloqueada. Pero ahora viene lo interesante y vamos al apartado blacklist. Todo lo que pongamos aquí será bloqueado y funciona igual que la lista blanca. Indicas el dominio y su anotación y lo añades con el botón azul. Esto puede ser muy útil para impedir que nadie dentro de tu red vea estos sitios web, en especial si tienes pequeños en casa. Aquí puedes añadir tantos dominios como necesites o creas conveniente. Pero por el momento aún no tenemos el sistema configurado, así que simplemente voy a cambiar la dirección DNS de mi equipo para activarlo y de paso probamos su funcionamiento. Una vez hecho se puede ver que ya registra datos en la primera navegación. También podemos ver la cantidad de sitios que se llama y nos indica cuáles fueron bloqueados y cuáles no. También nos da la opción de bloquearlos con un solo clic. Si probamos a visitar un conocido sitio antes de configurar el sistema, vemos que muestra bastantes anuncios y una vez activado pijol se ve claramente la diferencia, ya que hay huecos en blanco que es donde se situaba la publicidad y ahora ya no aparece. El sistema por supuesto no es perfecto y siempre se cuela alguno, pero se nota todo bastante más limpio ahora. Podemos probar con varias páginas web y comprobar que el sistema funciona sin mayor problema. Bueno ya ves que el sistema es muy sencillo, yo he utilizado las opciones por defecto, no me he rompido mucho la cabeza, pero por supuesto siempre puedes afinarlo un poquito más. Date cuenta que para el propósito de este vídeo he cambiado simplemente la DNS de uno de los equipos dentro de mi red. Pero lo realmente interesante para que funcione en cualquier dispositivo que tengas dentro de tu casa es que esa DNS la propague tu propio router. Aquí no he enseñado la configuración porque no tiene sentido ya que cada router es un mundo y cada uno tiene el suyo como los culos, pero básicamente tienes que entrar a la configuración de tu router y buscar la sección de servidor DHCP o servidor DNS o algo parecido. Y ahí te va a aparecer una casilla preconfigurada muy probablemente que es la que indica que servidor DNS se le envía a los clientes que se conecten por defecto. Y ahí entonces es cuando pones la dirección IP de tu servidor de Pijol y automáticamente cualquier dispositivo que se conecte a tu router ya va a coger la configuración y automáticamente pasará por el filtrado de Pijol. Y eso está muy bien porque realmente va a funcionar tanto para tus PCs físicos como para tablets como para móviles, Smart TV o lo que sea que tengas en casa conectado a internet. Simplemente los dispositivos pedirán las direcciones a Pijol, Pijol aceptará o no lo que le venga de vuelta y todo el mundo contento. La verdad es que es un sistema bastante curioso y a mí me ha gustado bastante. Así que creo que de momento lo podemos dejar aquí. Si por supuesto me he dejado algo, me he olvidado algo o tienes alguna pregunta sobre este sistema, no dudes de usar la caja de comentarios que está justo aquí abajo. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo déjame un like que yo lo vea, suscríbete al canal con este círculo que está aquí y te dejo aquí arriba también unos vídeos que te puedan interesar. Así que de momento nada más, ser felices por supuesto, freakyar muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!